La UPV y Valencia Port potencian sus vínculos con la creación de una nueva cátedra para impulsar la innovación, así como nuevas líneas de investigación relacionadas con la gestión portuaria. La cátedra Valencia Port de Innovación Logístico-Portuaria centrará sus actividades en la transición energética, la resiliencia ante el cambio climático o la digitalización en la cadena logística. El Port de Valencia es un valor extraordinario esta colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, que ve, como le digo, de lluny y que, a més a més, es fundamental para precisamente la competitividad del nostre port y de las empresas que allí trabajan. La Universidad Politécnica de Valencia mantiene un estrecho vínculo con la Fundación Valencia Port y desde hace tres décadas tienen en marcha el Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal. Se trata de una de las instituciones más potentes, que genera casi 50.000 empleos anuales y el 3% del PIB de la comunidad.